El presidente, disculpe doctor, los presentes en esta audiencia tienen que guardar el orden y no pueden hablar ni hacer seis a ninguna de las partes. Si no se mantiene el orden, van a ser ya girados por el cuerpo. Segunda diputada, la ciudad de San Pedro de Cinecitos, provincias de Recioja, a los cinco días del día de mayo del 2017, siendo las horas doce, se construye el tribunal integrado por la doctora Chica Cipina Bonó, Claudia Rosa Sárate, Carina Anamira Gómez, la asistencia de la actualidad. A su directo de la lectura, la tendencia de la enalusión del presidente Mundo, por los 169 años de 2017, para los lados, abuelo Alan Gabriel, PSA, de Oficina. Se encuentra presente la señora Fiscalía de Cámara, doctora Analia Lízar Taraz, el candidato, señor Ángel Gabriel Aruelo, doctor Bensó, doctor José Juan Pedro Sárate. Muchas gracias, señor secretario. Te voy a preguntar a las partes, si acceden a la lectura de la parte resolutiva de la sentencia. ¿Se encuentra la Fiscalía de Cámara? Sí, se le ha puesto una discusión. ¿Dóctora Lívera? Sí. Proceda por secretaría a la lectura de las partes resolutivas de la sentencia. Expediente número 419, año 2000, se le da a... Sí, no se va a continuar con el acto hasta que no hagan silencio. Señores. Calculados al cuello Alan Gabriel, PSA de Oficina. Sí, le cito, 5 de mayo de 2017. Autocinisto. Y considerando, se resuelve. Primero, condenar a Alan Gabriel Aruelo, en condiciones personales ya referenciadas, como autor responsable por delito de homicidio agravado, por el modo comisivo de saneamiento, artículo 80, inciso 2 del Código Penal Argentino, a la pena de prisión perpetua, por el hecho ocurrido el día 25 de diciembre del año 2013, en donde pierde la vida Víctor Eduardo Cano, con más las accesorias legales que establece el artículo 12 del Código Penal, fijando su inhabilitación para la disposición de sus bienes por el tiempo de la condena, disponiéndose que el cumplimiento de la pena lo sea en el Servicio Penitencial y Provincial de conformidad a lo que dispone la ley 24.660, ley provincial 7.712. Segundo, regulan los honorarios profesionales de los doctores José, Oliveros y Cassati, Ana Gallardo y Paula Peralta Reyes, en forma conjunta, en el porcentaje que correspondieron, en su carácter de defensores particulares de Alan Aruelo. En la suma de pesos, 21.320. Artículo 45, artículo 4 y 5, 15A de la ley 49.7. Segundo, regulan los honorarios de los profesionales inciendados. Tercero, conforme nosotros por la presente, las cotas deben ser soportadas por el condenado. Artículo 569, 570 del CPF. Cuarto, protocolícese, úsense las comunicaciones de la ley, sirviendo la lectura de la presente, de suficiente notificación y oportunamente, archídecese. Muchas gracias, doctora. ¿Quién es algo para manifestar nada de su preferencia? Doctor, ¿las va a manifestar ahora o el próximo día? No, no voy a decir nada, prácticamente. Muy bien. Se da, pues, finalizado la lectura de la sentencia que tengo todos los comentarios. Gracias.